Seguimos hablando del debate de los republicanos y también de cuál es ese enfoque que le están dando cada día ya desconcentrándose un poco en ciertos candidatos, el cual podría ser la lupa presidencial. Hablamos con Ernesto Ackerman, hablamos con Rey Anthony. José ha dejado una pregunta de hacia dónde iba a ir el enfoque que estos candidatos tienen. Obviamente los Estados Unidos tienen múltiples situaciones a donde hay que estar atentos. Entre ellos, lo que hablaban ayer de la economía, hay analistas que dicen que estos dos señores que estaban punteando mostraron un gran desconocimiento de la economía. Algo así como que se lo dejamos a los demás. Hay situaciones de seguridad que están enfrentando los Estados Unidos y muchos dicen que se ha dejado quizás, o no se ha profundizado en esto. El tema de migración es algo importante porque no es solamente hablar de que apoyamos la migración legal, es que hay 11 millones de almas aquí que están y que no puedes venir y decir se van, sino que hay que ver hacia dónde van a ir. ¿Cuál cree usted que debe ser el perfil de este candidato que quede dentro de los diferentes debates y por supuesto cuando esta contienda ya se vaya cerrando, que se está empezando a cerrar? ¿Cuál es el perfil que debe tener este candidato ya de la nominación republicana? Una de las cosas que tenemos que ver es que hay 11 millones ilegales, pero hay 300 millones de personas viviendo en los Estados Unidos. El problema de inmigración por supuesto nos ataña a nosotros y es un problema que con la oficina del senador Marcos Rubio a través de nuestra organización sabemos que él entiende. Esas puertas para nosotros siempre han estado abiertas, hemos ayudado a miles de personas para su situación inmigratoria aquí. Pero esos 300 millones de personas tienen problemas cuando van al supermercado, cuando no tienen salud, prácticamente la salud hay que verla que la han destruido en estos momentos. ¿Qué es lo que está pasando a nivel internacional? Que Marcos Rubio de eso es sumamente entendido y él lo ha mencionado ya varias veces. Nosotros tenemos los problemas de Al-Qaeda, de ISIS, de EI, todo eso que está sucediendo alrededor nuestro y no sé, este presidente como que no reacciona, no entiende la gravedad de esa situación. Entonces, así podemos seguir hablando de temas y temas y temas que son los que le interesan a los americanos y es lo que se debe discutir en los debates. No, creo Ernesto, el asunto y el tema más impactante creo que para esta elección va a ser el tema de la política hacia el exterior. Debido a nuestros problemas de la política exterior tenemos varios problemas, el problema económico, el problema de inmigración. ¿Por qué están saliendo todos esos refugiados de Siria? Porque tienen un grave problema político, una crisis inmensa de relación hacia el exterior en esa región del mundo. ¿Por qué están viniendo tantas personas de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua? Otra vez, porque hay una crisis política en esa región del mundo. En Cuba, en Venezuela, en Colombia, lo mismo. Entonces, cuando los Estados Unidos no se está desempeñando y no está tomando un papel activo en las relaciones exteriores de nuestro mundo, entonces creo que se... Hay que llamar un papel activo, que sea más controlador, que de alguna manera intervenga directamente en ciertos países. Hay que llamar tú un punto más activo. Es fomentar un ambiente en donde los países puedan, de una manera u otra, comunicarse, saber que los Estados Unidos están a favor de la democracia, de los derechos humanos, de nuestros valores constitucionales, y que nosotros no aceptamos la falta de los derechos humanos en cualquier rincón del mundo. Y cuando los Estados Unidos no están haciendo eso, se crea el ambiente donde tiranos, como los Castro, como Maduro en Venezuela, como Assad, como ISIS, se empoderan de los pueblos y lucran de la tragedia de esas naciones. Sí, precisamente hay muchos argumentos que acusan a la administración de Barack Obama de hacer alianzas con enemigos, de tener conversaciones con chinos, de tener alianzas con Irán, de tener este tipo de cosas que parece bastante sospechosa. Pero entonces, ¿cómo debatir o cómo derrumbar, en todo caso, los logros, los alcances que han tenido estos acuerdos una vez que lleguemos a la recta final de las elecciones? Hay intereses de por medio, hay mucho dinero de por medio que sustentan estos acuerdos, y bueno, también perspectivas para lograr la paz y la expansión de un sistema democrático, quizás, instaurado por Estados Unidos. Sí, pero es que fíjate, mira, nosotros no podemos llamar eso logros, esos son desastres. Lo que está sucediendo con Irán, ese acuerdo nuclear con Irán, ¿qué hizo Irán? Inmediatamente ya está mandando misiles con alcance hasta Israel. Irán ha dicho que va a hacer desaparecer del mapa a Israel, que es nuestro mejor aliado dentro del Medio Oriente. Además de eso, China ya está creando una isla, creando un desastre ecológico. Putin, ni se diga lo que está haciendo, metiéndose por todos lados, ya le están pasando aviones rusos por encima de los portaaviones americanos. O sea, yo creo que le están perdiendo el respeto a este país. ¿Qué debemos ser? ¿Debemos ser un país invasor? ¿Debemos ser un país con más fuerza a nivel de las guerras? ¿Hacia dónde va lo que ustedes podrían ver como una política internacional realmente que tenga una pegada y que realmente cumpla con los parámetros que ustedes están señalando? Bueno, creo que el mejor ejemplo fue Ronald Reagan. Ronald Reagan no tuvo que ir a invadir la Unión Soviética para derrumbar ese sistema que obviamente no funciona. Los Estados Unidos tienen que pararse firme a nuestros valores y a nuestros principios y promover. Nosotros apoyamos a la democracia y vamos a apoyar a esos grupos, a esa disidencia, a esa oposición que sale día a día, calle tras calle, por ese mensaje, por esa esperanza de tener lo que nosotros tenemos acá. Cuando yo siempre hablo de mis hermanos que viven dentro de Cuba, mis hermanos compatriotas, yo quiero para ellos lo mismo que tengo yo en mi país. ¿Por qué no? Porque es que los pueblos, otros pueblos del mundo no pueden disfrutar de las virtudes de la democracia, que a pesar de las dificultades que enfrentamos... Claro, creo que el leitmotiv de todo esto es que la democracia reine en el mundo. Pero ¿cómo hacer? Porque tú hablabas por lo menos de Cuba y durante 50 años no se ha podido hacer absolutamente nada. Se habla de Medio Oriente, pero cuando uno hace un análisis un poco más profundo, ve que el haber quizás sacado a ciertos personajes malévolos en la historia de Medio Oriente, pero que controlaban a los grupos tribales, hacen que se desaten estos demonios como son los ISIS. ¿Qué hacer realmente para que permanezca un ambiente democrático, pero quizás sin tomar la fuerza, sin tomar la invasión, sin irnos al camino de los bus, que en algún momento fue bastante fuerte con el tema de la política internacional? Tú tienes el caso de Cuba. En Cuba ya les hemos dado todo a cambio de nada. Y ahí están las damas de blanco sufriendo todos los domingos, palizas, las meten presas, etc. Tú tienes los palestinos en estos momentos matando ciudadanos israelíes dentro de Israel. Y esos son palestinos árabes que viven dentro de Israel. Entonces, no está funcionando esto por ninguna manera. Yo creo que había mucho más paz en el mundo antes de todos estos acuerdos de supuesta paz que está haciendo el presidente Obama. Yo creo que el presidente Obama, lo que te dije, lo están viendo demasiado débil y están tomando fuerza, son justamente todas esas fuerzas negativas que hay en el mundo. Yo creo que es hora de que Estados Unidos, yo no estoy diciendo que Estados Unidos sea el policía del mundo. No tiene que serlo. Pero sí podemos incentivar a las oposiciones en esos países, sí podemos educarlos para que lo hagan. Nosotros de Venezuela traemos muchachos para acá, estudiantes, yo no les digo que se copien en el sistema americano, pero sí les enseñamos lo que es la democracia. Esos muchachos regresan, nosotros llamamos la semilla, regresan a Venezuela y van con una idea de lo que es la democracia. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer en todos los países del mundo. No mandar armas, no mandar aviones, militares, yo no estoy diciendo eso. Pero sí debemos demostrarle al mundo y como lo dijo muy bien el rey, nosotros tenemos que pararnos y decir ya basta. Tenemos que despedirnos. Nos quedó el tema de salud, que creo que es un tema muy importante, muy debatido. Por un lado dicen que le están dando salud al pueblo y por otro dicen no, la destruyeron. A ambos analistas quiero pedirles rápidamente el mejor candidato para ustedes los republicanos y cuál sería la propuesta. Rápidamente, segundos. Marco Rubio, sin duda alguna, mejor candidato, energía, joven, bilingüe, buen mozo, un contraste inmenso comparado a Hillary Clinton. Para los venezolanos no hay otro candidato. Marco Rubio ha sido la persona que ha trabajado a brazo partido con nosotros y es el que toda la vida nos ha seguido y ha siempre estado con nosotros y determinado en que cambiemos por la democracia. Bueno, coinciden los dos, el tema es Marcos Rubio, además que estamos en el sur de Florida. Muchísimas gracias por acompañarnos, serán más debates, tendremos a demócratas y a republicanos más adelante para hablar de las bondades y de que se ha hecho bien y que no se ha hecho tan bien. Entre tanto, tenemos que hacer pausa. Muchísimas gracias por acompañarnos, yo mismo con más de Dígalo Aquí. Gracias.